Hola, hola los años Un saludo desde Cultura TM y Telemedellín Radio con esa música inspirada en el poder femenino Para eso les presento a nuestra invitada Nicole Vega, una chica, ella es como de Estados Unidos, de México, de Colombia Ella es de todas partes porque su música anda pegando a nivel mundial Bueno Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida y cuéntanos un poquitico, ¿qué haces por acá en Medellín? Claro que sí, pues primeramente mucho gusto, feliz de estar aquí, pues estoy promocionando todo este disco de Desgraciado aquí por Medellín Que siempre me ha gustado, se ha sentido como la verdad mi segunda casa desde que empecé mi carrera Siempre me han apoyado demasiado, entonces feliz de estar aquí de nuevo ¿Por qué otras ciudades has estado en estos días? Pues de hecho estoy empezando en Medellín, pero mañana me voy a Bogotá, este fin de semana vamos a estar por Cali, Pereira, Arminia, vamos a estar por todos lados, la verdad Toda esta música va a llegar entonces al país y bueno a nuestra ciudad Nicole, cuéntanos de Supuesta Amiga Supuesta Amiga es una canción un poquito fuerte, pero pues esta canción trata de una amiga que yo tenía En cómo mi infancia se puede decir y pues siempre me decía, ay, qué bonita está tu relación, cómo quisiera tener un novio como el tuyo Y pues terminó queriendo mi novio y es supuestamente mi amiga, ¿no? Y pues me traicionó Y de eso se trata la canción ¿Eso es de la vida real? ¿Te pasó? Sí es de la vida real un poquito, la verdad que sí, yo siempre me gusta ser súper honesta ¿Qué otras canciones tenés? ¿Qué otros temas inspirados en qué? Sí, pues antes de este lanzamiento lancé una canción que se llama Maniquí Que es una canción un poco más emocional, más triste Y pues esa canción se trata prácticamente de un amor que perdió todo el sentimiento para mí en esta situación del video, de todo Y pues creo que es peor que a alguien pues le falte el amor, que estén peleando, que sean tóxicos Que nomás, o sea, que ya no esté enamorado de ti es un poquito peor Es la palabra tóxico, o sea, calme y pega fuerte Bueno, Nicole, cuéntanos, ¿cómo llegó ese amor a la música? Pues el amor a la música creo que empezó con mi cultura mexicana, con mi papá que es de Guanajuato, México Que es una ciudad que la música es muy presente de nuestra cultura, como el mariachi Entonces pues desde muy niña me gustaron las películas de Blanco y Negro, clásicas de Pedro Infante, José Alfredo Jiménez Y pues esos grandes de México siempre me inspiraron demasiado Estás hablando de unos grandes de México, ¿quién más te inspira? Ay pues, de los recientes creo que puedo decir también grupos de México, como Grupo Firme, Fuerza Régida Pero mujeres, obviamente Selena ha sido una influencia demasiado grande para mí Porque tenemos un poco de la misma historia, yo creo Un poquitico de la historia, cuéntanos un poco sobre eso Pues Selena nació en los Estados Unidos como yo, siendo una mexicana en los Estados Unidos No es lo más fácil del mundo y pues todavía encontrarte en tus raíces, queriendo continuar el legado de la familia Pues es muy importante, pues era muy importante para ella y sigo lo mismo yo, entonces me veo mucho en ella ¿Qué canciones te representan, digamos, de esos artistas reconocidos que nos estaban nombrando? A ver, creo que siempre va a ser una de Selena o Alicia Villarreal No sé si se conoce por acá ese nombre, pero sí una vez, siempre ha sido como una canción que siempre me ha gustado muchísimo Bueno, regálanos un poquitico de la canción Claro, supuesta amiga, ya que estamos en lanzamiento Dale pues Ahí está ¡Ay, wow! ¡Qué buena canción! Bueno, cuéntanos también esos próximos proyectos ¿Cómo te visualizas, digamos, dentro de cinco años? En cinco años, uy, creo que tocando las tarimas que siempre he querido tocar Como hay una harina en la Ciudad de México que se llama Palacio de los Deportes Yo hice un showcase hace unos años ahí, pero quiero hacer mi propio show que es un estadio demasiado grande Ese es el sueño en cinco años Veo mucho que a los mexicanos les gusta mezclar sus canciones y su música también con el tema de los caballos ¿También te vas por esa parte o eres más diferente? Pues obviamente me gustan los caballos y sí, de hecho la canción que me hizo como cantar desde muy niña se llama Te quedó grande la yegua Entonces trata de un caballo, entonces sí, un poquito sigo ese legado Bueno, ¿y tú eres hija única? ¿Tienes hermanos? ¿Qué tal el apoyo de la familia? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues el apoyo siempre ha sido muy presente, mis papás siempre les ha gustado mi carrera Mi papá canta, no profesionalmente, pero es muy feliz que yo hago música como él quería hacer en sus tiempos Y pues no, no soy la única hija, somos seis en total Entonces soy la bebé de una familia grandísima, tengo muchos papás y muchas mamás ¿Qué tal ha sido el proceso de dejar venir su niña? Bueno, ya tiene 21 años, mayor de edad, pero su niña a hacer medios a Colombia Y solita, no, pues siempre está el equipo presente que se hace como familia totalmente Pero sí se ponen un poco tristes los papás, o sea, todavía me ven como una niña, entonces sí, cuando me voy sí es un poco triste Bueno, cambiemos entonces un poquitico de la familia y contemos un poquitico de esas letras Hablábamos de supuesta amiga, que es como de esa amiga que nos traiciona Pero ¿qué otros temas le tocan? Desamor, despecho, no sé, pérdida de alguien ¿Qué más viene con este disco? Pues este disco, como decía, siempre va a dar mucho poder a las mujeres Siempre va a ser, pues, canciones que nosotras podemos gritar Cuando yo esté cantando en el escenario, siempre es mi meta que vea a las muchachas gritando, la verdad, disfrutando un poquito del trago Entonces, pues, pueden encontrar una canción que se llama Me vale madre Y pues, madre, regalarnos un pedacito de esa Me vale madre A ver ¿Qué voy a extrañar yo a un idiota como tú? ¿Qué le quedó grande a una yegua como yo? Hasta pendejo me salió Antes me hiciste un favor al alejarte Entendí que no eras tan importante Me vale madre tus desmadres Que me celes, que me busques, que me llames Si ofendido te dejé De mi vida te bloqueé Miren este talento de esta mujer tan joven Gracias Felicitaciones, Nicole Gracias También te quería pedir un mensaje Para todas estas personas que están emergentes Y que también, de cierta manera, quieren apostarle a la música ¿Cuál es ese granito de harina? ¿Ese consejo clave para todas estas personas? Ay, creo que les diría que tengan mucha paciencia Creo que esta carrera es paciencia, tiempo, esfuerzo y mucho trabajo O sea, a veces ven en las redes sociales que estamos disfrutando la vida, viajando Pero también es muy difícil y tienes que tener toda la paciencia y toda la pasión del mundo O sea, hacer lo que te gusta, es lo más importante Seguir un sueño siempre es algo que debe tener mucho esfuerzo Exactamente Bueno, Nicole, ¿con quién más te gustaría colaborar? Uy, pues, mi sueño siempre ha sido hacer un collab con una mujer de regional mexicano Que sea hasta de popular en Colombia, claro que sí, como Paola Jara Sería increíble hacer algo con ella Entonces, pues, la meta siempre va a ser como hacer algo con una mujer Además de la música, ¿te gustó otra carrera diferente? La verdad, yo siempre sabía que iba a ser parte de la industria No sabía que iba a ser cantante porque desde niña empecé como haciendo teatros, musicales Haciendo coros para otras personas Entonces, pues, creo que siempre sabía que iba a ser esto Pero yo creo que también es porque así vienen tus raíces, ¿cierto? Desde la música Un poquito, sí, 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 es algo como que se hace natural Bueno, pues, entonces, no otra carrera Un hobby que tengas aparte de la música Un hobby, pues, me gusta pintar mucho Yo soy muy del arte, si sea escribir poemas, de pintar, dibujar Eso es todo lo que me gusta Bueno, vamos a ambientar eso otro poquito Cantanos otro pedacito de mi supuesta amiga para que la gente se vaya enamorando Con amigas como tú Pa' qué quiero yo enemigas Mil lágrimas en mi viste Sabes bien lo que sentía Muy bien tú disimulaste Todo lo que habrá sentido De tanto hombre en el mundo Te fijaste en el mío Y con amigas como tú Ahí está ¿Tú te consideras buena amiga? Claro que sí Yo siempre soy como la mamá de las amigas, yo creo Ay, no Ah, no, eso es muy, muy, muy importante Bueno, personajes como Nicole Y como artistas que nos están escuchando Nos están viendo Los invitamos a que se conecten Y también que toquen la puerta Que nos escriban Recuerden que Cultura TM es un espacio Donde caben todos ustedes Y queremos mostrarlos Mostrarlos y mostrar todas esas expresiones Y talentos Bueno Nicole, un saludito entonces Para la gente que nos escucha Para Telemedellín Y que no se pierdan su puesta amiga Claro que sí Pues saludo a toda mi gente Que me está escuchando en Telemedellín Toda mi gente de Medellín Gracias por todo el apoyo No olviden de descargar su puesta amiga En todas las plataformas digitales Y pueden seguirme en Nicole Vega Oficial En mis redes sociales No, no, no Entonces esta es la invitación A seguir a esta mujer tan hermosa Tan joven Tan talentosa Y que por supuesto Está acá en Medellín Y también va a estar en Colombia Haciendo medios Y contándoles a todos Sobre su talento Con esta información Nos despedimos Y siempre los invitamos A que nos sigan Por medio de Telemedellín Radio Arroba Telemedellín Y Cultura TM Juanga Ruedes pues un poquitico La que todo lo comenta A quien le confíe todo Lo que no sabe se lo inventa Pendiente la vida de todos